en este vídeo les voy a compartir cómo realizar esta blusa es una blusa tipo campesina tejida a crochet aquí tenemos abanicos y cadenas aquí lleva una puntada un poquito diferente pero que al final de cuentas son abanicos y cadenas esto en la parte de l'olant y bueno esta blusa se puede usar así se puede usar también así más arriba ya en la parte del cuello o o la pueden usar también con los hombros descubiertos está muy fácil de realizar y les voy a dar las indicaciones para que puedan revisarla en cualquier talla si esta blusa te gusta y quieres aprender a realizarla te invito a que te quieres a ver el paso a paso para tejer la blusa voy a trabajar con hilo de algodón que esté indicado para tejer con gancho de 3 milímetros voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros vamos a necesitar tijeras y cinta métrica para iniciar la blusa vamos a necesitar la medida del contorno de busto una vez que tenemos la medida vamos a ir trabajando de 18 en 18 para que nos quede la misma cantidad de motivos en el frente que en la parte de la espalda vamos a iniciar con una cadena y a partir de aquí vamos a tejer lo que voy a hacer aquí es una muestra y ya ustedes lo van a hacer al tamaño o medidas que lo necesiten entonces tejemos cadenas en múltiplos de 9 hasta llegar a la medida de contorno de busto entonces si cada 9 cadenas es un motivo vamos a trabajar motivos pares es decir vamos a hacer de 18 en 18 cadenas una vez que ya tienen la cantidad de cadenas para llegar a la medida que tomaron entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar todas las cadenas por el lado del derecho y vamos a cerrar en la primera con un punto deslizado ahora vamos a iniciar la hilera 1 y vamos a tejer aquí empezamos con una cadena para formar el primer medio punto vamos a ir tejiendo arcos de 3 cadenas 1, 2, 3 dejamos pasar 2 puntos y en el tercero medio punto 1, 2, 3 cadenas dejamos pasar 2 puntos y en el tercero medio punto y así vamos a continuar hasta el final de la hilera una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que tejimos con la que sustituimos al medio punto así es como queda esta hilera 1 ahora en la hilera 2 vamos a tejer dentro del primer arco pasamos primero con un punto deslizado empezamos con 3 cadenas para formar el primer punto alto tejemos 2 puntos altos más 1, 2, 1 cadena y 3 puntos altos 1, 2, 3 ahora en el siguiente arco vamos a tejer medio punto hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y en el siguiente arco medio punto ahí tenemos después del abanico un arco y vamos a tejer ahora en el siguiente arco otro abanico hacemos 3 puntos altos 1 cadena y 3 puntos altos ahí ya tenemos el abanico en el siguiente arco medio punto 3 cadenas en el siguiente arco medio punto vamos a continuar tejiendo así hasta el final de la hilera aquí ya estoy por llegar al final de la hilera y como pueden ver nos tienen que quedar 2 arcos en el primero hacemos el medio punto tejemos las 3 cadenas en el segundo hacemos medio punto y vamos a tejer un punto deslizado en la tercera cadena y de esta forma es que nos queda la secuencia de nuestra puntada entonces así van a ser ustedes van a tomar la medida para cada motivo necesitamos múltiplos de 9 pero como debemos tejer la misma cantidad de puntos en el frente que en la parte de la espalda entonces vamos a realizar múltiplos de 18 para que nos queden los mismos abanicos adelante y atrás esta es la segunda hilera vamos a tejer la hilera 3 y vamos a pasar al segundo punto alto con punto deslizado tejemos aquí una cadena que será el primer medio punto después tejemos 3 cadenas vamos a ir aquí pasando la separación del abanico contamos 1 y 2 en ese segundo punto alto hacemos el medio punto este arco nos debe quedar al centro del abanico después 3 cadenas 1,2,3 y en el arco medio punto 1,2,3 cadenas y en el segundo punto alto del abanico 1,2 ahí medio punto esta hilera 3 será toda de arcos entonces aquí ya tengo el medio punto sobre el segundo punto alto del abanico hago 1,2,3 cadenas y después de la separación cuento 1,2 y en ese segundo punto alto hago un medio punto y como pueden ver aquí también nos queda este arco al centro del abanico 1,2,3 cadenas y en el arco medio punto 1,2,3 cadenas y en el segundo punto alto del abanico medio punto y así vamos a continuar durante toda esta hilera 3 aquí ya estoy por llegar al final de la hilera ya hice las 3 cadenas y voy a ir al primer punto que tejí y ahí voy a hacer un punto deslizado y aquí ya tengo la hilera 3 terminada que es esta hilera de arcos bueno esta puntada se trabaja con estas 2 hileras que es la hilera 2 y la hilera 3 es como vamos a ir tejiendo durante toda la arte de la blusa entonces solamente repetir hilera 2 y la hilera 3 vamos a pasar siempre con un punto deslizado al centro del abanico tejemos 3 cadenas y 2 puntos altos más 1,2 tenemos 3 puntos hacemos una cadena y ahí mismo 3 puntos altos más 1,2 vamos al siguiente arco hacemos medio punto 1,2,3 cadenas en el siguiente arco medio punto y del medio punto nos vamos a trabajar el abanico aquí como pueden ver los abanicos quedan sobre los abanicos de la parte de abajo hacemos los 3 puntos altos 1,2,3 y ya tenemos ahí el abanico y como pueden ver estamos repitiendo lo mismo que trabajamos en la hilera 2 entonces cada vez que nos toque repetir la hilera 2 lo vamos a hacer de esta forma vamos a continuar así hasta el final de la hilera cuando estemos haciendo la repetición de la hilera 2 siempre al final nos deben de quedar los 2 arcos en el primero hacemos medio punto tejemos 3 cadenas en el segundo hacemos medio punto y vamos a la cadena 3 con las que iniciamos y trabajamos un punto deslizado y de esta manera es como nos debe quedar la terminación de la hilera ahora esta fue la repetición de la hilera 2 para hacer la repetición de la hilera 3 vamos a pasar con punto deslizado al segundo punto alto tejemos una cadena para formar el primer medio punto y vamos a ir tejiendo durante toda la hilera arcos de 3 cadenas de la misma forma como lo hicimos aquí en la hilera 3 1,2,3 cadenas dejamos pasar después de la separación tenemos 1,2 puntos altos en ese punto hacemos medio punto 1,2,3 cadenas en el arco que está entre abanico y abanico hacemos medio punto 3 cadenas y vamos a ir al segundo punto alto del abanico de estos primeros 3 y hacemos medio punto 1,2,3 cadenas y en el segundo punto alto de los siguientes 3 hacemos medio punto y así durante toda la hilera y cada vez que nos toque repetir la hilera 3 y para terminar vamos a ir con un punto deslizado a la primera cadena que tejimos para formar el medio punto y como pueden ver así es como se va a ir formando la puntada vamos a tener una línea de abanicos y otra de arcos entonces ahora a partir de aquí vamos a continuar tejiendo la cantidad de hileras que sean necesarias para llegar hasta la parte de la sisa aquí tengo un total de 24 hileras de abanicos que en total con las hileras de arcos llegué hasta la hilera 47 como pueden ver estoy en la hilera de abanicos y bueno ahora lo que voy a hacer aquí es separar los puntos vamos a marcar o dividir nuestros puntos a la mitad para tejer ahora la siguiente parte vamos a dejar la misma cantidad de abanicos en la parte de enfrente que en la parte de atrás y aquí vamos a marcar a un costado el arco que está entre abanico y abanico aquí lo mismo el arco que está entre abanico y abanico entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a ir trabajando solamente ahorita la parte del frente y por separado vamos a trabajar la espalda a partir de aquí vamos a ir tejiendo los arcos de 2 cadenas vamos a pasar aquí al segundo punto y vamos a hacer medio punto vamos a ir trabajando la misma puntada con la misma secuencia que trabajamos en las hileras anteriores pero ahora los arcos serán de 2 cadenas 1,2 vamos a dejar pasar la separación de la misma forma en el segundo punto medio punto 2 cadenas y en el arco medio punto 2 cadenas en el segundo punto medio punto 2 cadenas dejamos pasar la separación y en el segundo punto medio punto entonces de esta manera vamos a continuar hasta llegar a donde pusimos la marca aquí yo estoy por llegar al final de la hilera y aquí ya hice las 2 cadenas y voy a ir al segundo punto hago las 2 cadenas aquí voy a dejar pasar la separación y voy a ir al segundo punto y hasta ahí voy a llegar aquí ya tengo la marca aquí de la misma forma como iniciamos iniciamos aquí en el segundo punto del abanico vamos a llegar también aquí hasta el segundo punto del abanico bueno ahora vamos a girar el tejido vamos a estar trabajando solamente la parte del frente y ahora vamos a ir aquí pasamos con punto deslizado aquí como pueden ver estamos sobre el abanico en este arco donde nos corresponde tejer el abanico vamos a pasar ahí con un punto deslizado lo que vamos a hacer aquí en esta parte del frente a partir de aquí y en las siguientes hileras es tejer los abanicos pero de 2 puntos altos una cadena y 2 puntos altos empezamos con las 3 cadenas para formar el primer punto alto y el segundo punto alto una cadena de separación y enseguida los 2 puntos altos 1 y 2 vamos a ir trabajando la puntada con la misma secuencia pero trabajando los abanicos ahora de 2 puntos altos una cadena y 2 puntos altos en lugar de 3 puntos como lo estuvimos trabajando en las hileras anteriores y aquí en el arco el medio punto igual y los arcos de 2 cadenas en lugar de 3 2 cadenas y otra vez el abanico que ahora será de 2 puntos altos 1 cadena y 2 puntos altos entonces como pueden ver es la misma secuencia de puntada lo único que va a cambiar es que ahora los abanicos serán de 2 puntos altos una cadena y 2 puntos altos y los arcos de 2 cadenas entonces vamos a continuar tejiendo hileras así aquí llegué al final de la hilera terminé con el abanico de la misma forma como inicié inicié con el abanico también terminó con un abanico ahora vamos a girar el tejido y vamos a tejer arcos de 2 cadenas y ahora vamos a estar haciendo en el primer punto aquí entonces hago 1, 2 cadenas y en el último punto ahora de cada abanico 2 cadenas en el arco medio punto 2 cadenas y en el primer punto del abanico medio punto 2 cadenas y en el último punto del abanico medio punto así es como vamos a estar tejiendo a partir de aquí cada vez que nos toque trabajar las hileras de arcos aquí ya estoy por llegar al final de la hilera ya hice el primer medio punto en el primer punto del abanico medio punto así vamos a continuar hasta el final de la hilera y cada vez que nos toque tejer las hileras de arcos aquí ya estoy por llegar al final de la hilera ya hice el primer medio punto en el primer punto del abanico hago las 2 cadenas y al final del abanico hacemos un medio punto así es como vamos a trabajar cada vez que nos toque tejer las hileras de arcos giramos el tejido y ahora vamos a tejer la hilera donde nos corresponde hacer abanicos y la vamos a hacer siempre de la misma forma pasamos con un punto deslizado al centro del abanico y tejemos el abanico tejemos 3 cadenas para formar el primer punto alto y después otro punto alto una cadena y 2 puntos altos 1 y 2 entonces vamos a estar haciendo siempre ya a partir de aquí vamos a estar tejiendo así ya los abanicos de 2 puntos altos hacemos 1 cadena y 2 puntos altos y vamos a donde está el primer arco hacemos medio punto hacemos el arco de 2 cadenas y en el siguiente arco medio punto y ahora nos toca tejer aquí el abanico hacemos los 2 puntos altos 1 y 2 y así vamos a continuar durante toda la hilera y cada vez que nos toque tejer las hileras de abanicos tejiendo los abanicos de 2 puntos altos 1 cadena y 2 puntos altos y los arcos de 2 cadenas vamos a ir aquí hasta el final de esta hilera aquí ya estoy por llegar al final de la hilera voy a ir al último arco para tejer el último abanico hago los 2 puntos altos la cadena y los 2 puntos altos 1 y hasta ahí termino la hilera de abanicos de esta manera voy a continuar tejiendo hasta tener el tamaño que necesito aquí en la parte de la sisa aquí ya terminé de realizar esta parte y tengo un total de aquí tengo 1,2,3,4 y 5 hileras de abanicos y contando con las hileras de arcos tengo 1,2,3,4 y 5 en total 10 hileras hasta ahí voy a llegar y aquí en esta parte tengo una medida de 10 centímetros aquí tengo una medida de 39 centímetros vamos a iniciar en la parte de la espalda y de la misma forma vamos a empezar recuerden que dejamos este arco al centro entonces vamos a empezar en el abanico aquí tenemos la parte del frente y aquí en la parte de la espalda vamos a tomar el primer abanico y vamos a iniciar con una cadena aquí vamos a ir al segundo punto del abanico pasamos con un punto deslizado y volvemos a pasar ahí para formar un medio punto con esto iniciamos y vamos a empezar a trabajar lo mismo que hicimos en la parte del frente empezamos a hacer arcos de 2 cadenas todavía abajo tenemos el abanico de 3 entonces vamos al segundo punto después de la separación y hacemos 2 cadenas en el arco medio punto 2 cadenas en el segundo punto medio punto 2 cadenas y pasando la separación en el segundo punto medio punto vamos a continuar de la misma forma y vamos a trabajar la misma cantidad de hileras vamos a hacer las 10 hileras que son 5 de arcos y 5 de abanicos aquí ya terminé también la segunda parte tejiendo la misma cantidad de hileras ahora voy a tejer el holán voy a tejer cadenitas en múltiplos de 6 y voy a tejer la cantidad de cadenas que sea necesaria para llegar al tamaño de contorno de hombros en mi caso tengo 105 centímetros entonces voy a tejer la cantidad de cadenas hasta tener en múltiplos de 6 hasta tener 105 centímetros aquí ya tejí 105 centímetros aproximadamente de cadenas en múltiplos de 6 ahora lo que vamos a hacer aquí es poner todas las cadenas por el lado del derecho porque vamos a cerrar en círculo y una vez que están todas por el lado del derecho vamos a ir a la primera y vamos a hacer ahí un punto deslizado vamos a ir tejiendo arcos de 5 cadenas hago 1,2,3,4,5 cadenas dejo pasar 2 puntos y en el tercero hago medio punto 1,2,3,4,5 dejo pasar 2 y en la tercera hago medio punto 1,2,3,4,5 dejo pasar 2 y en la tercera medio punto y así voy a continuar hasta el final de esta hilera una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena ahora pasamos vamos a hacer otra hilera más de arcos pasamos con un punto deslizado al primer arco y tejemos una cadena este será el primer medio punto y vamos a continuar haciendo arcos de 5 cadenas y sobre el arco medio punto 1,2,3,4,5 cadenas y sobre el arco medio punto y así continuamos hasta el final de la hilera una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y de esta manera tengo 2 hileras de arcos ahora voy a pasar aquí con punto deslizado al primero y voy a tejer ahora un abanico hago 3 cadenas para formar el primer punto alto otro punto alto una cadena y 2 puntos altos 1,2,3 cadenas y en el siguiente arco voy a hacer medio punto 3 cadenas y en el siguiente arco un abanico hago los 2 puntos altos la cadena y 2 puntos altos 1 y 2 y esto es lo que voy a hacer durante toda la hilera hago el abanico 3 cadenas y en el siguiente arco medio punto 3 cadenas y en el siguiente arco el abanico una vez que llegamos al final de la hilera vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena y con esto tengo terminada la hilera 3 que es donde trabajé abanicos ahora voy a pasar con punto deslizado al centro del abanico y voy a trabajar aquí un abanico sobre el abanico de la hilera anterior hago 3 cadenas para formar el primer punto alto el segundo punto alto una cadena y 2 puntos altos más 1 y 2 ahora vamos a hacer 3 cadenas y aquí donde hicimos el medio punto antes de ese medio punto hacemos un medio punto sobre el medio punto otro medio punto otro medio punto y después del medio punto otro medio punto en total vamos a tejer aquí 3 medios puntos hacemos 3 cadenas y el abanico tengo un punto alto hago el segundo la cadena y 2 puntos altos 1 y 2 y esto es lo que voy a trabajar durante toda la hilera sobre el abanico de la hilera anterior un abanico después voy a tejer 3 cadenas y aquí vamos a tejer 3 medios puntos 1 antes del medio punto otro sobre el medio punto y 1 después del medio punto 3 cadenas y otra vez el abanico y esto voy a hacer durante toda esta hilera 4 aquí ya estoy por llegar al final de la hilera hago las 3 últimas cadenas y en la tercera cadena con las que inicié ahí voy a hacer un punto deslizado y de esta manera tengo terminada esta hilera 4 en la hilera 5 nos vamos a deslizar al centro del abanico y de la misma forma vamos a hacer el abanico empezamos con 3 cadenas hacemos un punto alto una cadena y 2 puntos altos 1 y 2 ahí tenemos el abanico ahora vamos a hacer las 3 cadenas 1, 2, 3 donde tejimos los 3 medios puntos en el del centro vamos a hacer 1 3 cadenas y otra vez el abanico después del abanico tejemos otra vez 3 cadenas y vamos a ir al centro de estos puntos y hacemos medio punto 3 cadenas y el abanico y esto es lo que vamos a hacer durante toda la hilera una vez que llegamos al final de la hilera vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena y de esta manera es como queda esta hilera 5 ahora vamos a iniciar la hilera 6 y vamos a pasar aquí con punto deslizado al centro del abanico vamos a tejer ahora lo mismo que hicimos en la hilera 3 pero de la siguiente forma hacemos 3 cadenas y aquí donde tenemos el medio punto vamos a hacer ahora un abanico hacemos ahí los 2 puntos altos la cadena y los 2 puntos altos 3 cadenas y al centro del abanico medio punto es lo mismo que hicimos aquí abajo en la hilera 3 aquí tenemos el abanico 3 cadenas medio punto entonces en esta hilera 6 tejemos el abanico donde está el medio punto y sobre el abanico tejemos medio punto vamos a ir separando con 3 cadenas 1,2,3 aquí estoy sobre el medio punto ahí me toca hacer un abanico una cadena ya que tengo el abanico hago 3 cadenas y sobre el abanico medio punto y así es como voy a ir durante toda la hilera sobre el abanico medio punto y donde está el medio punto un abanico y separamos con 3 cadenas aquí ya estoy por llegar al final de la hilera y en el primer punto que tejí voy a hacer un punto deslizado ahora, lo que vamos a hacer aquí es tejer lo mismo que en la hilera 4 vamos a tejer 3 medios puntos, 3 cadenas y el abanico y esto vamos a hacer durante toda la hilera aquí ya estoy por llegar al final de la hilera y como al principio tejí solamente un medio punto voy a hacer antes del medio punto de la hilera anterior un medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior medio punto y como aquí ya tengo el medio punto el tercero entonces solamente paso ahí y hago un punto deslizado ahora, aquí voy a tejer una cadena este será el primer medio punto de la hilera ahora voy a tejer las 3 cadenas 1,2,3 y tejo el abanico hago los 2 puntos altos la cadena y 2 puntos altos 3 cadenas y el medio punto recuerden que lo debemos tejer al centro de los 3 puntos 3 cadenas y el abanico y esto es lo que vamos a tejer durante toda esta hilera 8 y vamos a ir repitiendo esta secuencia de puntada hasta tener el tamaño del holán se va a ir repitiendo la hilera 3, 4 y 5 hasta tener el tamaño del holán aquí ya terminé de realizar el holán y tejí un total tejí 12 hileras de abanicos más las 2 hileras de arcos en total 14 hileras y esto me da una medida de 15 centímetros este es el tamaño que le voy a dar al holán y bueno, una vez que ya tengo terminado el holán aquí les muestro como es que quedó entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a colocar el holán de manera que coincida el arco del frente con el arco de la parte de atrás tengo un total de 60 arcos me van a quedar 30 en el frente 30 en la parte de atrás y debe coincidir uno con otro y una vez que tengo centrado el holán voy a marcar ahora la parte central del frente y la parte central de atrás y lo mismo en la parte de la blusa aquí como pueden ver ya metí la blusa aquí tengo la blusa al centro y ahora lo que voy a hacer aquí aquí les muestro como es que coloque la blusa y bueno, lo que voy a hacer aquí es también marcar el centro en la parte de la blusa y una vez que ya tengo el centro tanto de la blusa como del holán voy a ir marcando voy a marcar en las orillas y en el centro aquí paso al centro aquí entonces en la parte central de la blusa y del holán voy a fijar con una hebra tomando los 2 de la misma forma en el otro extremo vamos a... sin estirar ninguno los voy a colocar de esta manera y también aquí voy a poner una marca tomando los 2 para fijarlos con una hebra también y esto me va a quedar así de esta forma aquí ya los tengo como pueden ver en las orillas y en el centro y lo mismo voy a hacer en la parte de la espalda primero voy a unir en el centro y después en las orillas voy a colocarlos de esta manera y como les digo no vamos a estirar ninguna de las 2 nada más a la distancia que nos den así y vamos a marcar también aquí estoy marcando con una hebra y lo mismo voy a hacer en el otro extremo aquí ya tengo de esta manera marcada la parte donde voy a unir y ahora voy a ir realizando medios puntos voy a empezar aquí en la orilla haciendo una cadena y aquí en el primer punto paso y en el primer punto de la parte de la blusa y hago un punto deslizado y voy a ir tejiendo medios puntos tomando el arco y voy a ir tomando la parte de atrás también vamos a ir tomando así las 2 partes tanto el holand como la blusa y vamos a ir haciendo los medios puntos de esta manera vamos a unir hasta llegar a la parte final de la blusa uniendo en medios puntos una vez que llegamos aquí al final aquí ya tengo unida toda la parte de la blusa y ya estoy ahora aquí en la parte de los arcos que será la parte de los hombros y aquí voy a ir realizando 3 puntos en cada separación paso al siguiente arco y hago 3 medios puntos 1,2,3 paso al siguiente y hago 3 medios puntos y así hasta terminar la parte de los hombros y después voy a continuar tejiendo medios puntos tomando el holand y la parte de la blusa de la misma forma como lo hicimos aquí y nuevamente en la parte de los hombros es decir donde está el holand solo 3 medios puntos en cada arco y voy a continuar así entonces hasta el final de la hilera una vez que termine esta primera hilera de medios puntos voy a tejer 2 hileras más de medios puntos finalmente así es como queda ya terminada la blusa y como pudieron ver se realiza muy fácil las puntadas son sencillas y lo pueden realizar tanto para niña como para dama en cualquier talla y si este vídeo te gustó no olvides compartirlo si aún no estás suscrita a mi canal te invito a que lo hagas y al suscribirte no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo bueno pues espero que este tutorial les guste que les sea útil pero sobre todo que lo realicen los espero en el próximo vídeo